Estas son las principales novedades de Android 8.0 Oreo Google anunció el pasado 21 de agosto a Android 8.0 Oreo la nueva versión del sistema operativo móvil más usado del planeta ¿Qué trae de nuevo? Les contamos inmediatamente que cuestiones gráficas no mucho Es más, está pensado para optimizar el mismo principalmente en rendimiento y seguridad incluyendo funciones nuevas que básicamente no tienen nada que ver con la interfaz de usuario Android 8.0 Oreo tendrá un renovado centro de notificaciones con alertas, propuestas e integraciones visuales en los mismos iconos de una app Por otra parte, el rendimiento será mejorado en cuanto a velocidad y consumo energético El sistema operativo comenzará a limitar lo que las aplicaciones hacen en un segundo plano para que estas no consuman tanta batería si no las estás usando Cuestión tremendamente necesaria Y finalmente, una característica bien interesante es Picture and Picture nativo Esta permitirá ver una app corriendo mientras estás en otra Por ejemplo, un video de YouTube mientras estás en Facebook Recuerden revisar nuestra nueva web en omageek.net Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!